Piensa Positivo Albert Einstein declaró lo siguiente Los grandes espíritus siempre han encontrado violenta oposición de parte de los mediocres. En la antigüedad se pensaba que la Tierra era el centro del sistema solar, pero Copérnico propuso que el Sol cumplía este rol. Esta visión heliocéntrica fue confirmada años después por Galileo. En la década de 1930, Trampler encontró que el sistema solar no era el centro de la Vía Láctea como se pensaba, sino que estaba a medio camino entre el centro de la galaxia y el final de sus brazos espirales. No estamos en el centro del Universo, pero sí en la mejor ubicación para que florezca vida compleja y para observar lo que está más allá de nosotros. El yo ha sido siempre el centro de las reflexiones del ser humano. La obra del pensamiento humanista sirve para agrandar el concepto que el ser humano tiene de sí mismo. Todo está orientado para invalidar y empequeñecer las capacidades y las facultades que Dios ha implantado en nosotros. La negación de Dios lo pone de manifiesto. Al vivir para agrandarnos a nosotros mismos y ganar todo lo que podamos para nuestro propio beneficio, construimos un complejo sistema de corrupción y robo. Nos quejamos contra Dios y contra nuestros semejantes porque somos víctimas de nuestra mediocridad social. Dios no aprueba ninguna obra de ningún hombre encumbrado o humilde, rico o pobre, que no haya sido realizada de todo corazón, con fidelidad y tomando en cuenta la gloria de Dios. Los grandes espíritus reflejan caracteres señalados por la ternura, la abnegación y la benevolencia. La indiferencia ante las calamidades y las necesidades de los demás son un claro signo de mediocridad y la mediocridad engendra envidia. Dios nos proporciona facilidades para que tengamos abundancia de todas las cosas y para que estemos capacitados para abundar en toda buena obra. Sin embargo, la presunción nos vuelve negligentes y costumbristas. Hace predominar el egoísmo, el orgullo y las ambiciones. Nos hace temer que los demás puedan ocupar un puesto más elevado que el nuestro en la sociedad y nos lleva a hablar despectivamente de los esfuerzos de los demás y a impugnar sus motivos. Para tener un gran espíritu, debemos mantener una vida devocional activa donde predomine la oración y la lectura de la palabra de Dios. Cada rayo de luz recibido de parte de Dios nos hará más fuertes para resistir la oposición de los mediocres. Y recuerda que hoy puede ser un gran día. Plantéatelo así.